El Pueblo Multiplicó Sus Infidelidades El Pueblo Multiplicaron Sus Infidelidades Imitando Las Prácticas Infames De Los Pueblos Paganos Profanando El Templo Que El Señor Había Consagrado En Jerusalén Y Este Es Nuestro Problema De Todos Los Días La Historia Se Vuelve A Repetir Esto Es Lo Que El Autor Sagrado En Ese Tiempo Le Está Diciendo A Israel Bahícola Pellapoa Están Multiplicando Sus Infidelidades Penderé Saray Peñán De Yáragui Y Ahora Entonces Nos Está Diciendo A Nosotros La Misma Cosa Ustedes Están Yendo Detrás De Otros Dioses Están Yendo Detrás De Sus Intereses Están Yendo Detrás De Las Cosas Materiales El Señor Dios De Sus Padres Les Enviaba Continuamente Mensajeros Porque Sentía Lástima De Su Pueblo Y De Su Morada A Peñán De Y Catúa Y Ya Es Lo Mismo Vos Ves Eñandeña Hendúa Yepa Uy Tantos Medios Que Nos Hablan De Esa Vuelta Hacia El Señor Es La Evangelización Es Lo Que Deseamos Hacer Llegar A Todos Queridos Hermanos Es Esa Lámpara Ante Nuestros Pasos Que Nos Ilumina Que Nos Dice Que Caminos Tenemos Que Hacer Y Por Eso Nos Está Diciendo Yo Les Enviaba Continuamente Mensajeros Porque Yo Sentía Lástima De Mi Pueblo Queridos Hermanos Pidamos Esta Gracia Darnos Cuenta De Todos Los Mensajeros De Todos Los Anuncios De Todas Las Profecías De Todos Los Encargos Que El Señor Nos Está Dando A Través De Nuestros Hermanos Incendiaron El Templo Derribaron La Muralla De Jerusalén Prendieron Fuego A Todos Sus Palacios Destrozaron Todos Los Objetos De Valor Upeal Añan De Yeyapuahina Esta Es Una Forma Histórica Ciertamente Que Nos Está Presentando El Autor Sagrado De Lo Que Había Sucedido Con Israel Pero Nosotros Estamos Haciendo Lo Mismo Nosotros También Estamos Incendiando El Templo Nosotros También Entonces Estamos Destruyendo Las Murallas De Nuestra Propia Vida Nosotros Estamos Quitando A Dios De Nuestras Vidas Queridos Hermanos En Este Tiempo Ya Estamos En La Cuarta Semana Iniciando Hoy Del Tiempo De Cuaresma Es El Tiempo En Que Tenemos Que Volver A Dios Tenemos Que Darnos Cuenta De Los Males Que Estamos Haciendo Pero Lo Más Importante Es Darnos Cuenta Que El Señor Es Misericordioso Que Nos Vuelve A Enviar A Sus Profetas Nos Anuncia Este Camino De Salvación Y Que Tenemos Que Dar Este Paso Concreto Y Que La Bendición De Dios Descienda Sobre Todos Ustedes El Padre Y El Hijo Y El Espíritu Santo Amén